¿Qué es la música? 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 baila, y si no le gusta no van a bailar, eso es total tenemos la suerte de que por ahora no ha pasado que casi siempre baila, así que por no decir siempre que está feo, ¿no? pero y tenemos la suerte de que le está gustando mucho y genial, la verdad que eso es así que nos gusta mucho este público, que son los niños porque son muy sinceros no saben quedar bien, no saben ellos dicen me gusta o no me gusta y punto ya está sin sentido no te flores al camino haciendo un río te vuelves en las ruedas eso ya no de alguna manera no se van a bailar no se van a bajar 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 me despues en la cual te nie fijas ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!